Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper 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 bien y pues yo les quiero agradecer la verdad por todos, por todas las personas que se tomaron un poco de su tiempo para felicitarme se los agradezco por Facebook, por Twitter y por los que me mandaron inbox y algunos correitos en verdad se los agradezco muchísimo, me hicieron el día muy 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 feliz mi cumpleaños fue el sábado pasado 11 de julio, ya no me acordaba y este, mi esposo me regaló unas cositas que la verdad la mayoría son maquillajes si no es que casi todos, solamente creo que unos son shampoos y otras cositas pero en general son maquillaje y quería compartírselo a ustedes ya que son productos que realmente yo quería desde hace tiempo y pues bueno por X o por Y no lo había comprado pero pues ya los tengo y soy muy 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 feliz y la verdad es que algunas cosas ya las ocupé debo de admitirlo, no me pude aguantar y dije no, no me voy a esperar hasta hacer videíto y ya después las abro, las pruebo pero no, la verdad es que no, hay cosas que no he ocupado pero hay cosas que ocupé el día de mi cumpleaños para maquillarme ese día y pues bueno esta es mi bolsita la mayoría de las cosas son de MAC pero no todo así que las otras bolsitas de la verdad ya las tiré, todo lo guardé aquí para no andar como que con todas las cosas regadas y pues vamos a empezar súper rápido con los productos que no son maquillaje este shampoo de la marca Herbal Essentials y es para fortalecer el cabello la verdad es que llevo como 4 meses utilizándolo y me ha funcionado a mi se me caía mucho el cabello bueno, todavía se me cae pero ya no tanto en verdad se me caía demasiado, demasiado el cabello y no, yo ese día que me iba a quedar calva y bueno, empecé a utilizar este shampoo tendrá como 4 meses me parece y me ha funcionado si, la verdad es que al primer mes dije no, no me sirve pero ya llevo 4 meses y definitivamente me ha funcionado y lo sigo comprando y comprando y comprando entonces bueno, este fue uno de mis regalitos porque ya me hacía falta se los recomiendo este lo pueden encontrar en las tiendas de Sally Beauty mis toallitas de maquillante que no pueden faltar también me hacían falta estos también los pueden encontrar en Sally tengo un cepillito y este lo ocupo para desmaquillarme ya que como tiene un poco de textura siento que me limpio un poco mejor que si, además como que me tallo con mis dedos siento que nada más como que me arrastro y con esto siento que realmente limpio bien mi rostro es de la marca Face Secret y también la pueden encontrar en Sally vamos a empezar con las brochas bueno, son dos brochitas esta marca que les voy a mostrar se llama Eco Tools la pueden encontrar en Walmart en Sandbox en varios lugares me parece que también en Liverpool no recuerdo pero en varios lugares pueden encontrar esta marca de Eco Tools y me regaló esta que se llama Stippling y oh por dios está súper súper suave yo la elegí y creo que está perfecta para la base de maquillaje para el corrector o para aplicar polvo y sin duda no esta no la he ocupado pero creo definitivamente que me la va a encantar la siguiente brocha es de Rio de Techniques es esta que ven aquí la voy a sacar de su estuche para que la puedan ver mejor se llama Kabuki Brush y yo no tenía tiempo que la quería miren, si dan cuenta es una brocha pequeñita y esta la quiero para traerla en mi cosmetiquera y esta la pueden ocupar para aplicar su polvo ya que es grande y por la forma angular que tiene también la pueden aplicar perdón, también la pueden ocupar para aplicar su rubor y también la pueden aplicar para contornear así es esta brocha tiene aquí un imán entonces nada más se abre y vean vean esto y lo ocupan para contornear está hermosa, hermosa el siguiente producto ya es un maquillaje y es de la marca Rimmel se llama Stay Matte ay, está al revés ay, ay así Stay Matte el color se llama Warm Beige y es un polvo compacto para sellar para que no te brille tu rostro o para sellar todo tu maquillaje yo tampoco lo he ocupado pero se siente súper cremoso no es nada cara esta marca esto la pueden encontrar en los supers vamos a empezar con los productos de MAC voy a empezar por los delineadores de labios eso no los he utilizado este es el Spice a ver si me pueden ver a ver aquí este es el Spice este es el Bodley Bear donde se alcanzan a ver hoy no sé si estaban viendo perdón si no estaban viendo este es el Spice este es el Bodley Bear este es más como cafecito y el otro tiene como un tono de fondo como rosita, meloncito pero los dos son mates y están muy padres para el diario tengo dos labiales uno se llama Diva y el otro se llama Velvet Teddy miren eso el Velvet Teddy es este y el labial mate nude ideal que deben tener es hermoso queda a cualquier tipo de piel en verdad bueno a cualquier tono de piel perdón se llaman Super Stick Liquid Eyeliner y los colores que han salido es emplateado y dorado digo que han salido porque no es la primera vez pero solamente lo sacan por ciertas temporadas y los quitan hermoso 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 este se llama Pur Show pues sí no soy súper fan del plateado pero Dios no me pude resistir a este plateado bueno dije es el momento es el momento de adquirirlo está hermoso los siguientes dos productos son minerales este se llama Mineralize Skin Finish el color es Medium Golden y este lo compré para sellar mi base de maquillaje pero tiene un acabado hermoso hermoso tiene un acabado mate pero satinado o sea no te deja como que tu rostro así seco y como un poco acartonado sino que te te deja un poco de luminosidad y no te brilla para nada tu rostro y en verdad ustedes lo tocan y es muy muy suave y para finalizar este corrector mineral y el color es el NW25 está muy muy lindo y da un acabado muy natural bueno chicos eso es todo por el video de hoy no olviden suscribirse en la parte de abajo es totalmente gratis y también en la parte de abajo les voy a dejar todos los links de mis redes sociales Facebook Twitter Instagram y creo que ya nada más y para que también se den una vueltecita y me sigan nos vemos en el siguiente video bye